Con tu cervecita y ahora no te llamarás, tomando tu cervecita y ahora no te gustarás. Viejos, tu pelo te jalarás, tu labio te morderás, pero no estaré de mí y nunca te olvidarás. Tu pelo te jalarás, tu labio te morderás, pero no estaré de mí y nunca te olvidarás. ¡Eso, ey!